muy buenas a todos de nuevo mi nombre es tipiño y estás como no en crónicas gastronómicas hoy nos hemos trasladado hasta sagunto hoy es un día bastante especial porque es la primera vez que el canal tipiño crónicas gastronómicas visita un restaurante estrella michelin aquí en sagunto en un antiguo palacete del siglo 16 se sitúa a rels el restaurante de vicky sevilla el cual en noviembre de 2021 recibió su primera estrella michelin es la chef más joven en recibir ese galardón así que por eso y por mucho más tipiño crónicas gastronómicas hoy en el restaurante a rels de vicky sevilla dentro vídeo bueno chicos pues como hoy ya estamos en todos dentro de la mesa del restaurante a rels un restaurante que se sitúa dentro de un antiguo palacete del siglo 16 este es el restaurante de la chef vicky sevilla y hemos venido para conocer su cocina porque el pasado noviembre la condecoraron con una estrella michelin es la chef más joven con tan sólo 29 años en recibir esta condecoración así que vamos a ver qué nos ofrece hoy la cocina de vicky sevilla como veis la carta está prácticamente estructurada en tres menús un menú básico un menú intermedio y un menú extenso que es donde vicky sevilla expresa mejor su cocina y es el que hemos elegido así que vamos a ver qué nos ofrece estamos muy nerviosos porque digamos que es la primera estrella michelin que visita el canal así que vamos allá tiene elegido el menú a rels el menú más largo y gastronómico donde vicky expresa mejor su cocina son tres snacks de bienvenida ocho pasos de salado dos de dulce y los petit food adelante mi nombre es abel durante todo el menú se le indicará qué es cada plato y cómo se recomienda tomarse si en algún momento del menú desean parar del menú por si tienen que levantar avistarme con un plato de antelación por favor para poder llevar un buen ritmo de cocina bueno pues como veis ya nos sirven una entrada un snack de bienvenida que está fuera de lo que es el menú que hemos elegido y que son unos encurtidos que directamente los hacen ellos los encurten ellos tenemos aquí coliflor tenemos cebollita morada tenemos zanahoria tenemos pimiento así que bueno un encurtidito para desgrasar la boca conforme hemos venido andando hasta hasta aquí arriba porque realmente es muy complicado aparcar está en una zona imposible de aparcar realmente está prácticamente en el centro la subida hacia el castillo y es muy complicado aparcar así que venimos con hambre y vamos a empezar por estos snacks de bienvenida aquí tienen una navaja con emulsión de escabeche continuaremos en la peana alta es un buñuelo masa japonesa se llama minoyaki más rellena de paté de higadillos por encima de membrillo cebolla encurtida por último aquí en la base tienen colisgabanon crudo por encima es una muselina de setas para tomar todo con las manos el orden indiferente como ustedes lo hicieron de gustarlo ¿de acuerdo? muchas gracias podéis oír también al rulo como va diciendo cosas porque le hemos metido micrófono también a él así que también puede ir comentando lo que siente está realmente muy suave lleva una mayonesa por debajo se nota bastante lo que es el producto en sí lo que es la navaja lo que digamos que te unta lo que es el paladar y está realmente sabroso está muy bueno así que realmente me gusta sobre todo la mayonesa ¿no? esta mayonesa le da un toque guapo y el vegetal que tenia le da un crujiente se puede ser que sea un reciclo de espárrago laminado le da ese frescor le da ese toque crunchy así que bastante interesante vamos ya con el segundo que es este plato super bien decorado una base de rábano con una muselina así que hay unas flores y de arriba parecen champiñones laminados también nos han dicho que se coge todo con las manos si es rábano el rábano está abajo super interesante y luego la muselina vamos a ver este primer bocado wow es una locura este plato está muy bueno el rábano está espectacular no sé no sabía qué describir pero fresco la autosidad de la muselina está brutal este plato me está poniendo la piel de gallina porque es una locura es súper rock and roll este plato vamos ya con el último snack que es estos muñuelos en la parte de abajo vemos como una especie de salsa de tomate o algo parecido pero bueno vamos a ver qué tal está este bocadito te llena toda la boca eh te impregna toda la boca, te la llena, te secan la saliva es como un foie... es una especie de foie metido dentro del muñuelo súper consistente lo que es el buñuelo está muy conseguido está fabuloso también este último snack del menú de... este es una bomba o sea el buñuelo es una bomba porque te hincha la boca, te llena completamente toda la boca pero el rábano por la frescura que te da en la boca me ha gustado mucho bueno, trabajamos en un aceite que se llama Rontonar, esto es alicante en Benifayim son antiguos bancarios romanos que han recuperado de olivos milenarios todo cultivado en secano, estas son las faldas de mariola en este caso es una variedad autóctona del midterreno que es la de Alzafarenca es un aceite con bastante potencia, primera estación en frío Rontonar es la casa que está detrás del aceite, ¿de acuerdo? que lo disfruten, gracias de nada vamos a continuar con un plato tradicional de la gastronomía española como es un atún en cebollado, normalmente es un guiso que se sirve caliente nosotros lo que hacemos es servirlo en frío tiene el atún en el centro, tomate conquistado, cebolla encurtida y cebolla a la grasa los puntos verdes que ven en la base es piparra y les voy a terminar el plato con un jugo de tomate y un vino montaña después de los snacks y de la presentación del pan con el aceite que realmente el aceite está fabuloso nos sirven esta versión de atún encebollado que sirven ellos frío, normalmente el atún se sirve a caliente ellos lo sirven frío con una especie de sopa en el que ponen, como habéis visto, para acabarlo el plato lo acaban en mesa es una especie de sopa de tomate que va por todo lo que es el atún me gusta mucho el tomatito pequeño este encurtido que han puesto el atún tiene un sabor brutal, brutal, está realmente muy muy sabroso y lo que me mola muchísimo es que la sopa realmente que te acaban aquí con el caldo con el que te acaban el plato realmente está bien super intuboso y te llena la boca de una forma brutal, realmente sabroso me ha flipado el sabor al atún, está muy muy bueno, como veis hay que devolverlo así de limpia la cocina siempre no es nada parecido a lo que hayas comido antes o probado antes o hayas aparte de lo que te digo, son conceptos nuevos porque no los has mezclado tanto sentidos y lo que dice Rulo, que al final te abre todos los sentidos porque al final lo estás viendo, es super visual, pero aparte huele muchísimo es el toque de piparra, el atún marinado te levanta todos los gustos, tanto ácido como picante es una combinación en la boca de todos los gustos como dulce, es como que tiene todo si, tiene todos esos matices, tiene todos esos matices y está realmente fabuloso y más que nada porque no puedes compararlo con nada, porque no has probado nada parecido entonces está realmente fabuloso el atún rojo está fabuloso, pero es que son esos toques, esos matices de todos los sabores realmente sabes, dulce, salado, la potencia del picantito, es muy bien de combinaciones la boca, el ácido del tomate la untosidad de la propia salsa con la que está hecha es rara también, porque te lo sirven así por encima pero es super untuoso también vamos a continuar, tiene una ostra de dulciana templada le acompañan unas hierbas aromáticas que cocinamos a la crema lo blanco es queso feta y por encima terminamos con salicornia, hierba de rocillo y albahaca super aromático por el tema de la hierba buena, la salicornia wow realmente muy potente el sabor a todas las a todas las hierbas aromáticas es que sabe muchísimo a todas esas hierbas huele y sabe te impregna directamente todo el paladar para la gente que es poca amante de la ostra que no se la atreve a comérsela directamente con limón no sabe excesivamente a esa super ostra porque la combinación de todas las hierbas aromáticas como que impregna muchísimo todos los sentidos no te sorprende tanto los sabores de las hierbas esas ya los conoces y sabe mucha hierba sorprende menos porque conoces el sabor a todas esas hierbas aromáticas sobre todo la hierba buena, la silicona y tal sorprende menos la ostra en sí así que bueno de momento del plátano no nos ha sorprendido de todo lo que hemos probado hoy ha sido este funcionamos tiene una flor de vieira curada en semi salazón se acompaña en la base de una salsa veronique con unas huevas de harén caumadas salsa veronique es una salsa base de mantequilla nata y fondo de pescado tiene pinto en absoluto visual a ver que tal está esta vieira una hueva de harén que tiene que dar un sabor un sabor fuerte pues no te creas está suave y delicado la vieira está calientita la salsa veronique está brutal este plato es muy 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 delicado pues potente sabor en cuanto al fondo de pescado en cuanto al tema de la vieira pero realmente sorprende porque es muy delicado en boca es suave osea es la vieira se deshace es pura mantequilla en la boca es un plato exquisito es muy delicado te deja como aterciopelada la boca sorprende muchísimo este plato porque me lo imaginaba más rudo a la hora del paladar me lo imaginaba como mucho más potente sabor por el tema del pescado del arenque que le colocan del tema de la vieira pero no sorprende sobre todo por eso porque es super 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 aterciopelado todo tiene un pase por boca fabuloso igual que la de tomate que son salsas que están de una manera ligadas que te deja como lo que yo te digo como la boca es cierto la forma de ligar las salsas nos están encantando tanto la de tomate anterior como esta con permiso vamos a continuar con un jugo de pollo al ar en la base encontraran un puerro a la brasa y tienen la propia piel del pollo crujiente un preparado que hacemos nosotros mismos con un praline de ajo asado a recomendar cojan el crujiente por un lado y fondo a puchar en el que te sirven también la piel como veis este crujiente que lleva por encima y en el fondo te colocan un puerro a la brasa el crujiente es la piel en si del propio pollo es una cura te vuela te vuela la cabeza porque no asocia realmente al crujiente pero es que sabe muchísimo a ese pollo a esa propia piel y el concentrado del caldo tiene muchos sabores y luego la crema otra vez super bien ligada super potente es una brutalidad este plato brutal 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 mucha potencia de sabor pero lo que dice Rulo sin estar nada grasiento sin embafarte la boca excesivamente no la continuan tienen un chipico de puncha acuento en el mediterráneo la vaina termina en forma de fincha por eso se le llama de puncha luego tienen una salsa que hacemos con cebolla caramelizada unos trocitos de cresta de gallo tienen cebolla a la brasa lo que les voy a terminar esto es un vinagre en rama lo hace Ximénez Espínola vinagre DPX de acuerdo tiene una pinta absoluta y un olor increíble sobre todo por ese vinagre es una locura como la cremosidad con la que prepara las salsas es una locura absoluta el sabor del vinagre realmente está muy bruto también deja un poquito de tinta el calamar este de puncha mmm que está espectacular bueno el bocado realmente cuando lo mezclas todo con la cebollita con lo que es el vinagre y el propio calamar es un bocado espectacular y la salsa como siempre súper untuosa que te llena te impregna toda la boca te la llena completamente un locurón mola porque conforme vas abriendo el calamar realmente va apareciendo una especie de de tinta del propio calamar que está uff vamos con una muelleja de vacuno de la parte del corazón la lavamos en una salsa española luego lo que tiene en la base es un puré de tupinambur es una raíz, un tubérculo originario de américa del sur pero se está cultivando ya en alboraya lo que queremos hacer con él es aprovechar todo el mismo producto hacemos con la parte de la pulpa un puré que tiene en la base y lo que queremos decir es muy crujiente que hacemos con la piel de tupinambur deshidratada y luego frita ¿este? efectivamente es la crujiente esa es la piel de tupinambur también se la conoce como alcachofa de gelosadero es como una mezcla entre patata y alcachofa muy bien te lo disfruten muchas gracias este es el crujiente de tupinambur la salsa poñola es como una especie de salsa barbagoa como hicimos ahora a carne realmente la molleja es esta de lágrima esto es de mantequilla vamos un tuboso brutal esa molleja el puré también es una es un bocado que te llena completamente la boca también te lo impregna absolutamente todo te deja prácticamente sin saliva te deja prácticamente sin saliva te absorbe la boca y siempre un poco de rock and roll con esos crujientitos esta muy bruto este plato es super intenso de sabor super intenso de sabor este sabor a carne de vacuna de la molleja es una locura al principio tiene como sabor al lacado que le ponen normalmente a las ribs es el sabor de barbacoa un poco de las ribs a ese lacado pero luego es otro sabor diferente realmente sorprende también ese sabor y sobre todo muchísima potencia de sabor y como te invade toda la boca cuando muerdes esa molleja es un concentrado de carne si si es un super concentrado como que te estalla todo el saborazo de carne bueno tienen lubina de aquanaria aquanaria es una empresa que está bueno criando las lubinas en semi libertad en el atlántico como hace valkegó con los atunes la asegura 100% libre de anisakis y las matan a partir de que tengan 2 kilos un poco de sostenibilidad con el marco porque estamos terminando con ellas la cocinamos a la brasa de la lubina tienen en la base una salsa de refrito de ajos espinacas frescas y pasas que lo disfruten muchas gracias super delicada la lubina la piel está bonita también el refrito de ajos contiene un poco de pasas intensifica mucho el sabor y como siempre la salsa muy bien ligada es el refrito de ajos con mucha potencia de sabor con el asesor de ajos espinacas también una combinación que también me ha gustado mucho sobre todo porque el producto tiene muy buena calidad es muy delicado y está muy bien cocinado realmente punto perfecto es menos intenso de sabor sinceramente venimos de la molleja que era super potente menos intenso pero realmente estaba muy bueno tanta amalgama de sabores que realmente se te acaban los adjetivos para calificar cada uno de los platos porque están tremendos están muy buenos muy buenos la elaboración el sabor la profundidad de los mismos es que están muy 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 buenos y no dejo de decir que lo de las salsas me parece una locura porque las liga de una forma que te impregna toda la boca es un locurón este tiene cochinillo cocinamos 14 horas a baja temperatura salsa de calgados en el centro y un chonni de manzana este es una royal de espardeña es un guiso típico de la albufera que se hace con pato y con anguila tiene un disco de foam aparte de fuera para alinear el pistacho y jengibre que lo disfruten son diferentes como veis el de rullo y el mio porque por el tema de mis intolerancias al pistacho el cochinillo esta esto esta muy bueno el cochinillo esta super sabroso me flipa esa parte superior super crujiente wow la parte superior es una capa super caramelizada super lograda crujiente esta mas sabroso el del rulo tiene mas potencia de sabor este es mas convencional el sabor esta mas acostumbrado me flipa sobre todo la capa esta rustida que lleva y el fondo de caldo que lleva muy bueno pero el del rulo sorprende mas porque lleva mas potencia de sabor y porque realmente es un sabor mas extraordinario mas diferente es mucho mas diferente menos acostumbrado y sobre todo las cremas es que las borda bueno como veis nos estan preparando ya la mesa para los postres para la parte dulce y deciros que los platos que hemos probado hoy los tres snacks los tres entrantes mas los ocho platos son de una calidad muy buena de una calidad superior salvo nos ha gustado menos digámoslo asi el tema de la ostra de aqui de valencia nos ha gustado un pelin menos pero realmente no porque no estuviera bueno sino porque el sabor es menos sorprendente porque sabía mucho de las hierbas aromáticas esa salsa de las hierbas aromáticas entre los platos principales y los postres te recomiendan realmente que pruebas unos quesos nacionales que tienen ellos aqui en la casa fuera de lo que es el menú hemos declinado la oferta porque yo no puedo tomar queso y rulo no es muy quesero asi que lo hemos declinado pero bueno os recomendamos que si venís ya que estais probando el menú largo que probéis también esos quesos entre lo que son los postres y los platos principales asi que bueno vamos a esperar a que nos iban los postres y a cerrar aqui el video en Arrels realmente una comida espectacular decir que hemos entrado a las 2 y cuarto a comer son las 4 de la tarde un ritmo de comida bastante alto con una explicación entre plato y plato se esta brutal el servicio es increible se esta muy bien se esta como en casa realmente y un servicio exquisito super correcto a cada poco te cambian todo es decir cubiertos platos te limpian la mesa de migas de pan te ofrecen agua de a 2x3 es un servicio ultra correcto super servicial asi que bueno vamos a esperar los postres y continuamos la grabacion aqui vamos con el primer postre tienen en la base una crema de mantequilla maset con gel de fruta de la pasion tiene un bizcocho de naranja que hacemos sin harina y por ultimo un helado cítrico que lo disfruten gracias muchas gracias el dado es muy bueno entra muy bien después de la comida completa de 8 platos y los 3 snacks realmente entra muy bien dentro de categoría al ser cítrico te desgrasa limpia la boca muy buen postre realmente esta muy bueno al ser totalmente cítrico te limpia la boca te desgrasa todo y esta realmente fabuloso bueno ya veis al rulo comiendo el ultimo postre y con esto cerramos el menú de hoy es este helado con una nube y ají por encima una especie de algodon por encima y el heladito que veis aqui con una especie de crujiente es para comértelo con la nube si es para comértelo con la nube esta super dulce pero luego incluso esos golpes del ají es de comer algo picante en un postre pero le queda de categoría realmente si luego llevas con una especie de galletita por un lado tiene el aspecto de ser un helado un poco mantequilloso pero luego realmente es super fresco porque cuando lo metes en boca es super fresco es raro pero esta muy bueno bueno chicos pues como veis ya hemos terminado el menú completo de hoy el menú largo donde realmente la chef Vicky Sevilla se expresa realmente nos ha servido ocho platos principales tres snacks al principio un entrante de degustación nada mas te sientas en la mesa y dos postres el pan con un aceite de alicante con un aceite milenario de alicante se te acaban los adjetivos calificativos del menú que presenta hay combinaciones y elaboraciones que están extraordinarias y sobre todo nos quedamos con el tema de las salsas que están super bien ligadas y con el tema de que está realmente en boca cuando intentan en boca te sorprenden porque tiene mucho rock and roll y aparte tiene sus toques cítricos por un lado sus toques salados, sus toques dulces la combinación en boca es brutal y luego realmente hay platos muy exquisitos hay platos que son mantequilla como puede ser la vieira como puede ser la molleja de mucha potencia de sabor como la molleja o como el snack del principio del foie la muselina de setas bueno chicos pues vamos a servir ya el vídeo ya aquí en Arrels estrella Michelin, Sol Repsol deciros que hemos comido de categoría la experiencia es extraordinaria osea vivirla si o si, venir a verlo venir a probarlo, venir a disfrutar de todo este tipo de gastronomía de la cocina de Vicky Sevilla como veis estamos ya con los cafés que sirven unos pastelitos el Ruler se ha comido el de naranja y zanahoria os lo mostraré en corto para que lo veáis y luego tenéis aquí una ganache de chocolate y un chocolate blanco yo por mi inteligencia no puedo probar ninguno de los tres pastelitos de los tres petit fours que se le llaman aquí y bueno deciros que hemos comido fabuloso el trato es exquisito nos hemos sentido muy bien durante toda la comida nos han facilitado muchísimo la grabación damos gracias al restaurante por facilitarnos tanto la grabación por colocarnos en un sitio donde no molestar el resto de comensales o si tenéis algún evento especial realmente merece mucho la pena celebrarlo aquí porque el palacete las caballerizas en las que estamos es flipante, está súper bien acondicionado y es una locura como veis nos entregan la cuenta nos cobran un número de 190,40 los menús 85 euros cada uno ya lo sabíamos de antemano a la hora de hacer la reserva es el menú que reservamos el menú largo 3,75 el servicio de pan 3 euros el servicio de aceite y luego las tres aguas 8,25 y los dos cortados 5,40 así que un total de 190,40 sin lugar a dudas una experiencia para repetir para volver evidentemente no todos los días pero sí que es cierto que se come de categoría rulo y se puede hacer un apartado para venir de vez en cuando exactamente y está cerquita de Valencia está a media hora escasamente así que nada volveremos sin duda para seguir probando la cocina de Vicky Sevilla así que sin nada más que decir gracias por venir no olvides darle like y suscribirte tipiño crónicas gastronómicas hoy en nuestra primera estrella Michelin en el restaurante Arrel de Vicky Sevilla nos vemos en el próximo vídeo